qué está pasando youtube y bienvenidos a otro creep zone excursión si le gusta este vídeo no se olvide pegarle a ese ese dedo parado ah buenos días youtube aquí estamos aquí estamos como estamos el vídeo que preguntan ustedes más es un vídeo en español de cómo pongo las chanclas vámonos al río y vamos a hablar español ok y si no saben español bueno 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 no sé estás haciendo un acento así no hablas en español así hablo como de que no yo soy de barrio mira nomás todo este algi te quieres meter escrito no bueno mis padres son de jalisco fierro así pudiera chiflar aquí estuviera no he ido a méxico en más de seis años la última vez que fui a méxico ay 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 estaba más duro que una piedra la otra vez que fui es buen tiempo para hacerle esta pregunta a ustedes vayan a los comentarios abajo y díganme de dónde son qué parte del mundo son porque ya sé que tengo unas allá de australia y por todos lados pero vayan a los comentarios y díganme de dónde son en español no quiero nada de inglés en este vídeo nada de inglés y si bien el inglés a la migra le llamo ok que es español lo que no es inglés tengo 26 años 26 añitos vaya ya me estoy poniendo viejo mejor mejor ya ni les digo la verdad mi perrito cripto que es un husky siberiano tiene siete años aquí el perrito no sé si saben esto ustedes escrito aquí es 50% malamute 50% siberano juzgano no sé si así se dice en español esto lo averigué como hace un año yo pensé que era 100% siberano juzgano su papá era un malamute estos los japoneses a veces lo usan pasacate para que no tengan que regar se queda mojadito así si tengo vídeo de méxico aquí lo aviento cámara oye ¡Aaah! Deme, tómame una así para acá ¿En quién es? A mi face Face no, a correr así ¿eh? ¡Vamos! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Aaah! 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 Te agarraron bien en el rato. Ya la durmió, ya la picada en el loma. Ya la durmió, ya la durmió, ya la durmió. Ya la durmió, ya la durmió, ya la durmió. 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 Ya la durmió, ya la durmió, ya la durmió. Ok, ok. Si les gustó este video, si les gustó este video, no se olvide pegarle ese dedo para arriba. Y suscribir por más. ¡PAS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!